Poco a poco y sin darte cuenta Te fuiste metiendo dentro de mi pecho Sin darte cuenta y yo sin pensarlo Me fui enamorando y te adoré en silencio Nunca te lo dije, guardé mi cariño Dentro de mi pecho me quedé callado Y te adoré en silencio Y te adoré en silencio No pude gritarte lo que yo te amaba Y por ser un cobarde Me muero por dentro Nunca pude hablarte Nunca pude decirte lo que por ti siento Y por ser un cobarde moriré en silencio Poco a poco y sin darte cuenta Te fuiste metiendo dentro de mi pecho Sin darme cuenta y yo sin pensarlo Me fui enamorando y te adoré en silencio Nunca te lo dije, guardé mi cariño Dentro de mi pecho me quedé callado Y te adoré en silencio Y te adoré en silencio No pude gritarte lo que yo te amaba Y por ser un cobarde Me muero por dentro Nunca pude hablarte Nunca pude decirte lo que por ti siento Y por ser un cobarde moriré en silencio Nunca pude decirte lo que por ti siento